Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Qué bendición es poder empezar una nueva semana en compañía de nuestro Dios! Nos encontramos exactamente a 19 de julio del año 2020 y como siempre es una alegría poder estar contigo. Gracias por acompañarme en este estudio especial de la devoción matutina para jóvenes que hoy trae la historia de José Lister. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo capítulo 119 verso 9 y nos dice ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. ¿Habrá algo más limpio que un hospital? Los que aquí trabajan, lavan, desinfectan y esterilizan las 24 horas del día. Las cosas no eran así en 1860 cuando el Dr. Lister llegó a ser jefe de cirujanos de la Enfermería Real de Glasgow. Se le revolvía el estómago al Dr. Lister cuando visitaban las diferentes salas de pacientes. Prevalecía la inmundicia y el hedor por todas partes. Enfermos afiebrados yacían encatres asquerosos. Y sus heridas supuraban pus. Nueve de cada diez pacientes morían de envenenamiento de la sangre o de gangrena. Llévese a este paciente de aquí si quiere que recupere la salud, decía un médico. Lléveselo a cualquier parte, a la escuela, a la iglesia o al establo, pero no al hospital, porque allí será su tumba. ¿Pero por qué? se preguntaba el Dr. Lister. Debe existir una razón por la que las heridas entran en estado de putrefacción. El hombre que resuelva este problema se ganará la bendición eterna del mundo entero. ¿Tú podrías ser ese hombre? le sugerió su amigo Tom Anderson. De paso, ¿ya leíste los escritos de Luis Pasteur? No, respondió, pero lo haré. Mientras Lister leía acerca de los microbios que fermentaban el jugo de uvas y agrían la leche, se le ocurrió pensar que tal vez serían los mismos microbios que descomponen la carne. Debía encontrar la forma de eliminarlos. Por casualidad leyó en el periódico sobre el uso del ácido fénico para eliminar el hedor de las cañerías de desagüe. El olor pútrico de las cañerías es semejante al de la carne en descomposición. Tienen que ser los mismos microbios los causantes. Usaré el ácido fénico en mis pacientes, decidió el Dr. Lister. Humedeceré un trapo con esta solución y cubriré sus heridas. Lo usaré para limpiar los pisos, mis instrumentos quirúrgicos y mis manos. Eliminaré así a esos microbios. Su plan dio resultado. Después de un año, había erradicado el envenenamiento de la sangre y la gangrena. Además, se había deshecho del olor repugnante de la muerte y de carne descompuesta. La luz solar, la limpieza y el gozo reemplazaron la oscuridad, la inmundicia y la tristeza. Nuestros corazones son como el hospital Glasgow antes de la llegada de José Lister y el ácido fénico. ¿Cuál será el antiséptico que usarás? Queridos amigos, oremos cada mañana para que Dios pueda limpiar nuestra vida y nuestro corazón. Que Él pueda purificar cada área de nuestro cuerpo y que podamos ser espiritualmente limpios. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!